Las comunidades que son elegidas por su propia gente levantaron actas, entonces ellos son los legítimos, pero no fueron tomados en cuenta, ni con la municipalidad, ni con el Congreso de Viceministro. Nosotros estuvimos bastante tiempo dialogando a la ciudad capital, pero lamentablemente no fueron escuchados, entonces ahorita nuestra petición, estamos aquí porque la Corte de Constitucionalidad sentenció a esa empresa de que tiene que parar las operaciones. Nosotros estamos para poder, nosotros comprendemos, de hecho, nosotros somos trabajadores, y de hecho, aquí tú no se la conciencia de los que venían es decirles que ustedes nunca han llevado la libre de paso aquí, gracias. Yo les sugiero y les pido el favor de que siempre se dan, que si van a manifestarse que continúen de la manera pacífica. Entonces, en su momento, su representante va a venir a hablar como representante de otras instituciones para que sean escuchados con sus peticiones. Los diálogos, así como ya lo decimos, se agotó todo, se agotó, porque miren, el mismo Estado de Guatemala no nos quiere escuchar. Gracias. 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 Gracias.